¡Suscríbete al canal! 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 Si no caemos en un evangelio que solo es de palabras pero no es de hechos y resultados. La iglesia de Jesucristo tiene que detenerse a pensar por un momento. En lo que dice el libro de Isaías capítulo 6, el Dios alto y el Dios sublime. Solo voy a parafrasearlo, Alejandro. El Dios alto y el Dios sublime, detenerse a pensar en que delante de Dios, infinidad de personas llegaron a caer muertas. Y el mismo que perdonó los pecados de la humanidad fue el mismo Dios que en el Antiguo Testamento hacía que los enemigos de Israel perecieran. Cuando voy a la palabra y encuentro que cuando él se levanta, y cuando voy a la palabra y encuentro que cuando él se levanta, sus enemigos huyen, 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 mi corazón se acelera mi corazón se ejercita mi evangelio el evangelio que predico el evangelio en el que creo el evangelio por el que vivo y el evangelio por el que vivo y estoy dispuesto a no vivir a no vivir a cristianismo mediocre aunque es el ismo de iglesia sino el evangelio de Jesús que cambió a la humanidad que salvó al perdido que liberó al endemoniado que liberó al perdido